Sí, el otro día fue Javi, el técnico del Barcelona, a ver el espectáculo. Sí, el verano pasado, el verano pasado, bueno, tenemos en la página web, tenemos el número de teléfono, así como información, tal, y me llega un mensaje solicitándome un palco a nombre de Javi Hernández. Y a ver, empezó la broma entre todos, diciendo, mira José, tal, y no lo creíamos, cuando llegó la hora del espectáculo, vino Javi Hernández, el técnico del Barcelona, con su familia, y vino al circo. Y ahí, le digo la verdad, nos pusimos a hablar él, súper, súper bueno, y bueno, no vino una sola vez, vino tres, cuatro veces, porque tenemos un circo infantil, así con canciones, bailes, salen los personajes, lo tenemos más enfocado a infantil. Entonces, a los hijos les gustó, y te digo, vino tres, cuatro veces a la función. Y en una de esas me he hecho firmar, obviamente, la camiseta de River, eso sin dudarlo.